Tania Ruiz Eichelman es una modelo mexicana que, si bien ya tenía cierta fama en redes sociales, su nombre despuntó tras la filtración de una fotografía en la que apareció junto al expresidente Enrique Peña Nieto en España, aparentemente, como pareja. Sin embargo, tras el notición, muchos se dieron cuenta de que Tania Ruiz ya era una cara un tanto conocida en redes sociales, pues su nombre, figura y rubia cabellera habían sido protagonistas de un vídeo que se viralizó en 2017, tanto por su impactante contenido como las frases que hicieron célebre a tal clip. El vídeo, que salió a la luz el año pasado, fue grabado el 19 de septiembre de 2017, y fue uno de los pocos que ilustraron el drama que se vivió en los más altos edificios de la Ciudad de México durante el trágico terremoto. El material, de apenas 47 segundos, muestra cómo Tania y un varón se aferran a los muros de un departamento mientras ven cómo se cae todo a su alrededor. Ambos gritan y rezan el Padre Nuestro, sin embargo, Tania se aferra más a su ángel de la guarda. Otra de las razones por las que se viralizó la grabación fue por la frase que repite el acompañante de Tania durante todo el vídeo, Tania Ruiz Eichelman es una modelo y empresaria mexicana originaria de San Luis Potosí. Tiene una hija de 4 años y es dueña de una fábrica de accesorios. Estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez, sin embargo, diversos medios apuntan a que está comenzando una nueva vida con Enrique Peña Nieto, con quien, supuestamente, lleva un mes viviendo como pareja. Con información de Radio Fórmula y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.